La historia de José Luis Sánchez o la con el Puebla de la Franca está por cumplir 13 años, una historia de victorias y sinsabores, de encuentros y desencuentros, de peleas y reconciliaciones, pero sobre todo, de muchas emociones. Pocos conocen la manera en la que Chelis llegó por primera vez al banquillo del Puebla, por lo que en entrevista con Imagen Poblana, el carismático y polémico estratega de la Franja, revela el inicio de esta especie de matrimonio, que nació en un mal momento del club franquiazul. El Puebla tenía que mantenerse en primera división en el fútbol organizado, le tenían que pagar un dinero a la federación por ese descenso que había tenido, un arreglo previo para empezar el torneo, y la única manera de que te pagaran era que siguieras existiendo. Chelis recordó que tras el fracaso en la final de ascenso de 2006, la mayoría de los jugadores del Puebla serían vendidos a Veracruz, pero el trato no se cerró, y el entonces dueño de la franja, Francisco Bernat, le dio a Chelis la oportunidad de dirigir a los poblanos. A Veracruz no se le vendió la franquicia, a Veracruz en la mañana de ese draft se le vendieron muchos jugadores, muchos jugadores, era cuando a los equipos de primera división se les obligaba a tener un equipo en liga de ascenso, y Veracruz necesitaba jugadores, era Bucetich el técnico, y en la mañana se hizo esto, al final de cuentas Veracruz no aceptó, ya al final de la mañana, y a la hora de la comida el señor Bernat me dijo, bueno tú quédate con el equipo, tú es el técnico, nada más no lo desciendas a la segunda B. El recurso para la contratación de jugadores era limitado, por lo que con mucho esfuerzo y la ayuda del exjugador de la franja, Luis Enrique Fernández, logró formar el equipo que regresó al Puebla a primera división. Chely se sinceró y aseguró que no veía posible una nueva oportunidad para dirigir al Puebla por el momento que vivía y por qué se tenía un entrenador experimentado como Enrique Mesa, pero ahora tiene un nuevo chance para hacer historia con la franja. Ni tan rápido ni nunca, no pensaba regresar nunca, porque las cosas no se habían acomodado para un probable regreso, dentro, cuando hay posibilidades, bueno también hay mucha gente que quisiera estar acá, pero no, yo ni posibilidades tenía, porque estaba el profesor Mesa, el profesor Mesa es un técnico de mucho crédito, que puede pasar una época mala, porque es un gran entrenador y esas cosas a él no le afectan o a él que lo contrata no le afectan y porque había otras cosas que no estaban ligadas conmigo, entonces sabía yo perfectamente que aquí no iba yo a tener posibilidades y mira, se dio. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes Imagen Poblana, una entrevista en la cual sí se dicen cosas que normalmente no había yo dicho. Imagen Poblana, gracias por venir.